Ya por respeto a mis hijos que están aquí conmigo, no voy a hablar del tema, señores. Néstor Villanueva, tremendo roche. Hola, ¿qué tal, queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal, Farándula Perú y más. Así empezamos con las novedades el día de hoy. Néstor Villanueva ahora llora arrepentido en vivo. Quiero recuperar a mi esposa y a mi familia. He tenido muchos errores en mi matrimonio. Néstor Villanueva, entre lágrimas, le pidió perdón una vez más a su aún esposa, Flor Polo, quien está decidida a firmar los papeles del divorcio tras ver el ampay del padre de sus hijos con una bailarina. Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio. Niego que haya sido por infidelidades. Quiero recuperar a mi esposa. Quiero recuperar a mi familia. Pienso que mis hijos no deben vivir con padres separados, dijo el cantante. Veamos a continuación lo que sucedió en América hoy. Ya lo he dicho hace un rato y lo vuelvo a repetir. Me arrepiento de haber tenido muchos errores en mi matrimonio. Niego absolutamente que haya sido por infidelidades o por algún otro motivo. Amo a mi esposa, quiero recuperar a mi esposa, quiero recuperar a mi familia y pienso que mis hijos no deben vivir con los padres separados. ¿Me está pasando mal, señor? Es real, eso es real. Son las lágrimas de un hombre que le dice a su mujer, a Flor Polo Díaz, que aún la ama y que no quiere perder a su familia. Y por supuesto, ¿quién quiere perder a su familia? A sus hijos, a tu esposa, a tu compañera. ¿De cuántos años, Néstor? Como 13 años, ¿verdad? 13 años. Hemos pasado momentos complicados, muchas veces. Hemos superado, las personas que nos conocen saben que hemos superado muchos problemas en la intimidad de nuestro hogar. Siempre he visto con mis hijos y lo sigo haciendo. Y siempre he visto por mi esposa, por mi familia. ¿La sigues amando? Así es. Y siempre he respetado mi relación. ¿Ustedes me han visto? Sí, es verdad. Me han visto muchas veces, inclusive cuando nos enfermamos de COVID, hemos cuidado. Porque yo pienso que es eso, cuidar a la familia en los momentos buenos y en los momentos malos. Y así los hemos visto, Néstor, en las buenas y en las malas. Yo me imagino que ahora, 13 años después... ¿Y ustedes qué opinan? ¿Realmente Néstor Villanueva no engañó a Flor Polo? ¿Flor Polo debe perdonar a Néstor Villanueva? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.